Tu sabes que somos de calle, hay día y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la humo Y yo porque somos de calle, hay día y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la humo Regal o nos vamos a lo ilegal, esto es negocio pa' no lo coja personal Y yo sé, hoy día estás aquí mi pana y no sé Si por bravo no estás mañana, ¿qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres, dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere Eso glotón verá tu final con la ambición La ambición es el primer paso a la traición Señor, por eso es que lo revientan Pues no puedes morder la mano que te alimenta Y aquí no puedes romper la palabra de hombre Pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre No dañes tu récord pa' con un anormal Las leyes de la calle no son las del tribunal Aquí los jueces dictan la sentencia con fuego En ruedos donde necesite la regla de tu fuego Sabes que somos de calle, hay cría y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la humo Porque somos de calle, hay cría y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la humo Hay quien hace pa' líder, el otro pa' seguidor El segundo es tu gran admirador Pasa el tiempo y te exigen posiciones Me enseñas algo y te quieren dar instrucciones Brinca cuica, serruchador Sé que olvidó cuando me pedías un favor No te estoy sacando en cara lo que por ti dice Te estoy acordando pa' que usted no sirve Pase lo que pase, nadie le doy la espalda Y tres y un hermano socio por una falda Se envuelven en estupideces y te fallan Se creen que se lo merecen y se engañan Y en la calle te lo comías vivo El fiscal te metió presión con el tenisismo Terminaste el centavo en la silla de los testigos Vaya que lindo nombre le puso...